Ja, 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 ja ¿Quién reconoce? ¿Dejo un pincón, no? No sé, a veces ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el mitad Me voy a acercar y voy a rar atrás Solo con el salón se acelera el pulso Ja, 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 ja Ya me estás usando más de lo normal Todos mis sentidos van teniendo más Es para que tu mano sigo un apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Dejarme de la cosa al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero ver tu cabeza o despacito Dejarme las paredes de tu laberinto Dejarme de tu cuerpo con un manujito Quiero de bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Con lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y con mi resto seguido Despacito